el dirigente prospero ortiz informó que la segunda versión del clásico de softball abierto de la provincia peravia será inaugurado este próximo domingo 5 de septiembre en las instalaciones del estadio de la liga cucurucho de peravia prospero ortiz informó que en esta versión participarán 40 equipos de softball que representan a los tres municipios de la provincia peravia y que en esta ocasión el evento deportivo será dedicado a la liga cucurucho de peravia ortiz resaltó que los equipos que participan no tuvieron que pagar inscripción ni incurrir en otros gastos gracias al aporte de diversos patrocinadores el dirigente deportivo agregó que durante la competencia serán reconocidos equipos y jugadores cuya trayectoria se han destacado en este ámbito así como también a los jugadores más valiosos de la competencia según nota de prensa enviada este medio el senador de la provincia peravia amiciar es franjul se ha comprometido durante la inauguración de dos diferentes torneos de softball en las comunidades del cruce de arroyo hondo y san josé a entregar premios a los tres primeros lugares que resulten ganadores en estas competencias el incentivo será distribuido en 25 mil pesos para el primer lugar 15 mil para el segundo y un tercer premio de 10 mil pesos los mismos montos serán entregados en ambas ligas deportivas por separado además de entregar dos cajas de bolas a cada uno de los torneos para dar apertura a los primeros partidos que se jugarán los domingos en horas de la tarde la nota especifica que los jugadores recibieron esta noticia con mucho entusiasmo agradeciendo el gesto del legislador quien se ha comprometido con impulsar y promover el deporte desde sus diferentes disciplinas en estos encuentros participaron la alcaldesa de matanzas sus hijos sefina pérez y otro tampeguero regidor de este municipio el director regional de agricultura rafael sotoquilo y el presidente de la asociación de softball de la provincia peravia prospero artis entre otras autoridades informativo 3000 2 2 2